Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esta clase de hoy? Bastante bien Tienes mucho tiempo de esperarte Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si Por favor Apúrate que te vienes Bueno Pero hasta cuando vamos A seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más de amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día Fuera mi alegría Era mi ilusión Ay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba su libro Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rincón y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clases Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Amor Amor Un amor Amor Un amor 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 Dentro de mí, mi alma angustiada Lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Gracias.